Música 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 Te arrepentirás de que uno a mí se está volviendo Te arrepentirás persiguiéndome en la vida Seguí hasta la luz caminando a brindar cuando vengo a sentir En paquen mis maletas regalaron una ropa para poderme seguir Me subieron a ti, trasmaré la frontera, perdí la juventud a ti Y por su luz me cuesta bonito, porque se acostumbran de a mí Tú me viste por eso y te viene el deseo, no sabes compartir Y ahora te veo sin nada, para que te vea lo que tú chingueras Olvidas y ilusionadas, ya estás con rabia, no te arrepiento Te arrepentirás persiguiéndome en la noche a mí, no es lo que está mejor Te arrepentirás porque su nombre no viste, no te arrepiento Te arrepentirás persiguiéndome en la vida Te arrepentirás persiguiéndome en la vida Mi cariño no muestra a ti Me sirve tu linda, me cuesta bonita conmigo No te preocupas que a mí Me dice, me pone mucho y me viene tu estrés Me falta de cosas así Ahora te hago sin nada para que tú veas lo que estoy sintiendo Por ir a desilusionar, de estar conmigo No te preocupas que a mí No te preocupas de entregar a los caminos de su pie también Te arrepentirás porque tú lo dices y todo lo que quieras Te arrepentirás persiguiéndome que sabía que Te arrepentirás Te arrepentirás Te arrepentirás Ahora te hago sin nada para que tú veas lo que estoy sintiendo Te arrepentirás Te arrepentirás Te arrepentirás Te arrepentirás Que tú lo dices y todo lo que quieras Te arrepentirás Te arrepentirás Te arrepentirás Te arrepentirás Te arrepentirás Te arrepentirás